Leo, bienvenido, buen martes. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Sí, bien, todo bien. Bueno, con datos actualizados empezamos la recorrida federal por la Argentina para ver qué pasa con las lluvias, también con las temperaturas, ¿no? Sí, exactamente, y fundamentalmente destacar el tema de las alertas meteorológicas, que hay varios sectores que están complicados, hay alerta naranja para el litoral argentino, especialmente la provincia de Corrientes, que sigue bien activa y sigue con fenómenos realmente destacados durante la jornada de hoy. Pero vamos a ir recorriendo de sur a norte el territorio nacional, viendo que en la parte sur, muy poquita la actividad, prácticamente nula, algún evento costero en el este de la provincia de Santa Cruz, pero poco significativo. El resto, todo el mapa en blanco en la región patagónica. Cuando llegamos a la zona central, se observan algunas tormentas que se van a estar activando durante la tarde o noche de hoy, después de que pasemos la temperatura máxima, focos de tormentas puntuales sobre San Luis, sobre Mendoza, sobre el norte de La Pampa, algo sobre la provincia de Buenos Aires, al margen de lo que estuvo pasando hoy por la mañana y en horas de la madrugada. Esto es algo que se va a sumar durante el transcurso de la tarde y noche de hoy. Y después lo más significativo, por la intensidad de los fenómenos y por lo que perduran, porque recordemos que en Corrientes, norte de Santa Fe, están presentes las tormentas, son fuertes, y eso va a perdurar también durante las próximas jornadas. Y de hecho, mañana se van a potenciar, ahora lo vamos a estar mirando. En cuanto a las temperaturas, valores muy moderados. La verdad que llevamos un verano con marcas térmicas bastante tranquilas. Miren los valores máximos para la Patagonia, 20, 22, 24 grados, las más altas. Después en la franja central, salvo por el norte de Buenos Aires y sur de Entre Ríos, que puede llegar a tener valores de 33, 34 grados, el resto muy moderadas, 30, 32, 33 grados, para enero, muy tranquilos. Y después en la parte norte, bueno, ahí sí tenemos un núcleo bien destacado, Santiago, Estero, Chaco, Formosa y Salta, con valores entre 40, 42 y hasta 44 grados de temperatura máxima para esta tarde. Pasemos al mapa de mañana y ahí vemos cómo la actividad de lluvias y tormentas, primero se generaliza a una zona mucho más amplia y después se potencia. Miren Corrientes, miren Santa Fe, cómo podemos volver a tener tormentas realmente destacadas a lo largo de la jornada de mañana. Parte sur, bueno, seguimos en blanco en el mapa toda la Patagonia hasta que llegamos a la provincia de La Pampa. Recién ahí aparecen algunos focos de tormenta junto con Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Córdoba, con fenómenos de variada intensidad. Y ni hablar lo de Santa Fe, lo de Corrientes y algo también en el norte de Entre Ríos, que podemos llegar a tener alguna tormenta de moderada fuerte intensidad. Pero lo de Corrientes y el norte de Santa Fe pueden llegar a ser fenómenos severos, no solamente por el caudal de agua que puede llegar a caer, sino también por la actividad asociada. Por ejemplo, la actividad eléctrica, la caída de granizo, las ráfagas que pueden estar asociadas. Así que muy atentos a esa región. Y eso va perdiendo fuerza, se va dando de manera más aislada, pero se va extendiendo también a zonas de Santiago Estero, Catamarca, Tucumán y también las provincias de Salta y de Jujuy para mañana en horas de la tarde. Todo esto acompañado de temperaturas que siguen siendo moderadas. En la parte sur, valores mínimos que van a estar oscilando entre 8, 10, como mucho, 12 grados de temperatura mínima. En la franja central, 14, 16 grados. El promedio, cuyo un poquito más, con valores de 18 grados de mínima. Y en la parte norte, tenemos un núcleo destacado, con valores de 24, 26 y hasta 27 grados, como el caso de Formosa y gran parte de Paraguay, que ahí sí las temperaturas siguen siendo bastante elevadas. No solamente las mínimas, sino también las temperaturas máximas. Que cuando vemos los valores, vemos que, por ejemplo, en la parte sur, van a estar oscilando entre 20, 22 y hasta 24 grados, como mucho, en el noreste de Chubut. Mientras tanto, en la franja central, los promedios seguirán entre 28, 30 y hasta 32 grados. Sigue siendo el norte de Buenos Aires uno de los puntos más cálidos. Y en la parte norte del país, valores que también van a estar oscilando en ese sector acotado de Chaco, Formosa, Salta y norte de Santiago del Estero, en el orden de los 40, 42 y hasta picos máximos de 44 grados para mañana por la tarde. Sigamos avanzando y vamos al jueves. Y vemos que la actividad continúa prácticamente en la misma zona, quizás un poquito más acotado, pero seguimos teniendo lluvias y tormentas de variada intensidad y con algunos focos realmente destacados. Mientras que en la parte sur sigue la ausencia casi total de lluvias, salvo por algún evento muy puntual y poco significativo en el sector patagónico, algo sobre Río Negro, muy poquito sobre La Pampa, pero la mayor actividad está concentrada desde el litoral hacia el norte, pasando por Córdoba. También en zonas del NOA, como La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, también Santiago del Estero, Chaco, Formosa, pero sin lugar a dudas sigue siendo corrientes. Y en este caso se suman a Misiones, el lugar que puede llegar a tener los fenómenos más significativos con las tormentas más fuertes a lo largo del día jueves. Para el viernes se retiran las lluvias, las principales lluvias se retiran, pero fíjense que ya empieza a aparecer otro frente por la parte sur el día viernes, empieza a aparecer por la región Cuyana, la provincia de La Pampa, sudoeste de Buenos Aires. Ya tenemos una gran frecuencia estos pasajes de sistemas frontales que activan tormentas de variada intensidad. La parte sur sigue sin lluvias, en la zona central estas precipitaciones que van a estar concentrándose desde el sudoeste de Buenos Aires, pasando por La Pampa, San Luis y Mendoza. Y después el resto queda ahí con un remanente de inestabilidad, pero nada demasiado concreto. Algún chaparrón, alguna tormenta dispersa sobre Tucumán. Toda la situación. Ya el día sábado empieza a avanzar un poquito más. Fíjense que el sistema frontal se ubica más sobre Mendoza, San Luis, sur de Córdoba y noroeste de Buenos Aires. Ahí tenemos algo un poquito más concreto. Y fíjense cómo eso va a ir evolucionando. En la parte sur prácticamente nada, algún chaparrón disperso en la provincia de Chubut, algo en la zona costera de Buenos Aires. Pero lo principal será Mendoza, San Luis, sur de Córdoba, noroeste de Buenos Aires. Y podemos sumar al norte de La Pampa también con algún evento en forma aislada. Y después el NOA con tormentas muy puntuales, típicas de verano por las altas temperaturas y la humedad. El domingo, bueno, ahí otra vez. Fíjense, no terminan de pasar las tormentas. El día jueves, que ya el domingo volvemos a tener gran parte de la zona central con lluvias y tormentas de variada intensidad. En la parte sur, muy poquito, algún evento aislado sobre Chubut. Pero la zona central, La Pampa, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Y sur de Santa Fe, Entre Ríos y norte de Buenos Aires, pueden volver a tener tormentas fuertes, intensas. Así que, atento, esto lo vamos a ir viendo. Falta bastante, es el día domingo. Pero ya nos da idea de una buena presencia de precipitaciones otra vez hacia el final de esta semana. Y en la parte norte, casi sin actividad, solamente algún evento puntual sobre el noroeste argentino. Y para finalizar, vamos al día lunes, en el cual vemos que la actividad de tormentas se va desplazando hacia el norte y otra vez aparecen las tormentas fuertes sobre Entre Ríos, el noroeste de Uruguay, zonas de Córdoba, de Santa Fe. Así que volvemos a tener actividad sobre la porción central del territorio nacional. En la parte sur, por primera vez, aparece algo más de color. Aparece algo sobre Chubut, algo sobre Santa Cruz. Es poco, pero bueno, por lo menos, un poco más significativo. La línea del sistema frontal avanzando por la zona central. Buenos Aires, Santa Fe, Norte, con Entre Ríos, noroeste de Uruguay, sur de corriente, las tormentas más fuertes. Y de ahí extendiéndose hacia el NOA, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y la provincia de Jujuy, con fenómenos que por ahora aparecen con moderada intensidad. Hacemos el resumen total, los siete días en un solo mapa. Bueno, para destacar, lo de mañana en el noreste argentino, lo del próximo domingo y lunes, en realidad, en la parte sur del litoral, donde podemos tener algunas tormentas fuertes. Y después, muy poquito, en la parte sur, en la región patagónica, zona que va a tener algo de actividad muy puntual, muy aislada. Y recuerden que esos acumulados que se ven recién serían entre el domingo y el lunes próximo. Así que falta bastante y lo vamos a ir actualizando. Franja central, de mitad de la mañana adelante, pero bueno, ya tenemos que tener en cuenta que el próximo domingo aparece un nuevo frente y después lo del noreste argentino con corrientes, misiones y también sectores como, por ejemplo, Santiago Estero, Norte de Córdoba, Tucumán, Salta, Jujuy, con tormentas de variada intensidad. Así que, Manu, como se puede ver, es una semana con bastante actividad y con mucha frecuencia de eventos de lluvia. Esperemos que continúe esto. Gracias, Leo. Gracias a vos. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.